Fernando Cancino Restrepo, su posición acerca de la iniciativa del alcalde de retirar el proyecto que da incentivos a los empresarios y comerciantes que se establezcan en Turuá. No puede ser una posición equivocada, siendo que la industria personal, en cuanto a que podemos tratar de apoyarla, porque la industria está demasiado aborregada. Somos personas de que tenemos que entender que si no hay incentivos para la industria, ¿quién es el que va a generar los recursos en este país? Si no hay empleos, no hay trabajo, no hay salud, no hay comida, no hay nada. Entonces por eso tenemos que suscitar los incentivos tributarios al municipio y comenzamos que va a entender la vida del querer del desarrollo del municipio. ¿Usted ha sido empresario y habla de los inconvenientes que tendría el hecho de retirar este proyecto? Es correcto, si tú no hay una empresa, yo también hay empresas acá en Turuá y me parece de manera no buena que quiten las generaciones de impuestos acá al municipio.